Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial y hoy tenemos el gusto y el placer de poder tener acá en el set a un artista nicaragüense como es Duende Cigarra, el cual vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de lo que hace la música dentro de una sociedad y cómo esto genera que se pueda proyectar perfectamente en diferentes aspectos. Por eso vamos a platicar el día de hoy con él y de igual manera pues esperando de que usted también disfrute de esta excelente entrevista. Mi estimado Duende, buen día y bienvenido hombre, un gusto y un placer que estés por acá. Hola, un placer, un placer de estar acá, muchas gracias por la oportunidad, 10 años después, yo creo que hace 10 años estuve acá. Imagínate, ya casi me alcanzaste, gano por 5, 15 años, pero es que bueno, hace 10 años, 2013 por ahí. Sí, todo nuevo personal. Viste por acá, imagínate, qué bueno. Oye, mire, bueno, hoy a nivel internacional te quiero comentar que hoy se celebra el Día Global de la Adquisición de Talento. Esto es una iniciativa que va a cabo la UNESCO y es una iniciativa también que las Naciones Unidas han tratado de resaltar, porque la importancia es que en cada país existan opciones y existan también herramientas para que los jóvenes puedan adquirir talento. La música es un talento, que lo traen muchas veces de forma nata y otras veces lo adquieren por educación, por conocimiento, por hacer un hobby. En tu caso, ¿qué te instó a practicar la música? En mi caso no es un hobby. He escuchado y yo repito, verdad, de que para el músico no es un entretenimiento, no es un divertimento como para la gente. La música para nosotros es la agonía, para nosotros es la vida misma y es la forma de ser. Puede intentar ser un ingeniero, un doctor, pero cuando lo llevas bastante acentuado, lo de esto de la música, que es solamente liberar, algunas veces es por traumas que tiene uno de niño y no puede, le cuesta, que en mi caso cuesta bastante socializar con las personas. Tengo ese problema, lo admito. Muchos músicos también lo tienen, problemas como depresivos, los artistas lo traemos mucho, más en Nicaragua. Pero siempre encontramos pues algo bonito para dar a la gente que lo identifica y se sienten muy bien, se sienten identificados para bien o para mal. Tenemos los artistas, quería explicarles que somos diversos, verdad. Hay artistas que solamente, digamos, no solamente, cantan. Como el caso, pues, digamos, de que es algo alegre, vos miras y algo radia. Pero nosotros no solamente tenemos alegría como seres humanos. Entonces, hay artistas que reflejan la parte triste, pues, porque así son ellos. O sea, no todo es alegría, no todo es echa allá, en verdad, en la vida, sino que también tiene altibajos. Oye, qué interesante lo que estás mencionando porque esto también habla de lo que decía la UNESCO y es la importancia de que existan estas opciones de generar talento porque así esto ayuda a que una sociedad pueda canalizar mejor las emociones. ¿Qué significa esto? Se erradica la delincuencia, se erradica situaciones de riesgo, se erradica todo lo que tiene que ver con aspectos delictivos y pobreza. Porque los jóvenes tienen un talento el cual lo pueden desarrollar, destacarse y superarse. En tu caso, has aprovechado la música para poder canalizar todas tus emociones. Vos decías la parte de sociabilizar y el hecho de poder expresar lo que querés decir por medio de la música. Esto es algo esencial dentro de lo que vos has venido trabajando. He estado viendo unos documentales que, bueno, desde hace mucho los europeos realizan esto en Nicaragua. No sería una mala idea, de hecho, hacerlo cuanto antes. Ponen música clásica en salones de clase, ¿verdad? Y hay bastante, eso ayuda mucho. La música ya se sabe que desde que esté en el útero uno, el bebé asimile, escucha cuando la mamá canta. Y eso tiene que ver mucho. Yo tal vez tengo, como todos tenemos problemas acá, pero queremos de que los niños sean mejores, ¿verdad? Y esta es una buena opción, la arte, la música. La sociedad es la única que tenemos, ¿verdad? En el mundo, hablo mundial, no solo en Nicaragua, pero estamos atrapados en la industria, ¿verdad? Y he escuchado, pues, de que no hay tantas opciones para uno realmente, en realidad, esa es la realidad. Que todo lo hacen como, esto no es una propaganda ni nada, ¿verdad? Es la realidad. Nos hacen en lugar, tal vez tenemos un dibujante, tal vez tenemos algo que nosotros somos, ¿verdad? Y la sociedad lo que hace es fabricar, fabricar para la industria y, o sea, le... El no aprovechar la parte artística, la expresión de que tiene el joven, el niño o la niña y el poder desarrollarlo. Qué interesante lo que estás mencionando. Oíme, ¿y cuánto ibas en la música? Ya me decías que hace ese año estuviste por acá, pero ¿cuánto ibas en la música? Bueno, aprendí violín, yo soy el que tocaba violín en los buses, no sé si algunos escucharon de eso. Que tocaba Mago de Ojo, Fiesta Pagana, bueno, ese soy yo. Desde niño, ¿verdad? A los siete años empezaba a componer canciones, nada más que teme, me moque me vergüenza de eso, porque era muy tonta, no tonta, pero era un niño, ¿verdad? De siete años, ocho años. Entonces me da un poco de pena mencionar eso. Pero sí, ya de niño ya venía, los dos que me enseñaron primero ya fallecieron. René Manito, René Mendieta, que era de los Hellers acá en Nicaragua. Y también falleció el señor Denis, que era un señor de Sierrueda. Él me enseñó a tocar cuando era muy pequeño. En violín estuve con un señor que se llamaba Constantino, era un ruso. Y después con Federico Núñez, que también me dio. Empezaste con tocando el violín, entonces. Oye, ¿y qué proyecto te depara? Me decías que estás trabajando en tu primer video audiovisual. Ya próximo va a estar. ¿El género musical que vos tocás en la línea cuál es? Ah, eso sí no me gusta. Es decirlo porque se lo dejo a los críticos. Yo simplemente escucho tanta música de que cuando llega la inspiración yo hago algo y no me pongo a pensar que si es funk, que si es folk, que si es... Entonces yo produzco la música, lo que sale del corazón es un acto de meditación, a veces es un impulso. Y lo que sale, pues, en el momento... Yo canto contra lo que es la violencia y yo mismo soy a veces portador de esa violencia. La violencia de palabras, como decía el doctor, pero también va más allá, una mirada de violenta. Y es bastante violenta. La mirada que te da un jefe de reprimenda o hace esto, te corro y a veces te queda viendo. Y viene del hombre a la mujer y muchas veces, yo creo que en su igual o mayoritariamente de la mujer, para el hombre. Hay que romper esos tabúes también de que solo el hombre es el que no está ahí por igual. Y muchas veces yo he notado de que la violencia, no hablo de la palabra, ¿verdad? Y también de la palabra, viene por ambos. Entonces hay que cambiar mucho. Las artes son algo muy bueno. La ciencia es arte, las artes son ciencias. No hay una línea que separe ambas cosas. Es muy importante para una sociedad, hablo del mundo, de nuevo, el globo, empezar a fijarse en lo que es la arte, ¿verdad? Para ser mejor de seres humanos. El poder tener una empatía en todas las vicisitudes y circunstancias que vive la humanidad. Oye, vamos a escucharte, ¿qué tema nos traes? Rosa Azul es un tema que hice hace 15 años. Bueno, este, que extrañando un poco seca la garganta, que bonito sería tomar agua. Pero bueno, este tema lo hice hace uno, este tema es para una amiga mía que falleció, cuando yo tenía 15 años, ella tenía 15 años, falleció de 15 años de leucemia, anemia. Se llama Rosa Azul. Vamos a escucharte. Rosa Azul, que acaricias mis sueños, tienes miedo de amarme. Yo solo quiero sentarme en esta luna, en el silencio santo, en los astros, a sentir tu existir, tu respirar. En tu soledad, en madrugada, no sé si sientes esa brisa que te besa mi amor. Tus ojitos cerrados cuando duermen. Yo no prometo que mi amor sea perfecto, más no dudo darte todo cual. Si el universo se resume en él, sentir tan inocente, que aún yo guardo por vos, aún guardo por vos. Y siempre serán los labios, que se abren en tu risa, el más dulce recuerdo para mí. Yo quiero entrar en tu vida, bañarme en tus sueños, tus más tristes recuerdos, y tus bellos momentos, tu color preferido. Tus libros, salidas al parque, tu pulpería cotidiana. El vestido de noche, que jamás conocí. ¿Dónde van los ríos sueños, que no han sido nunca nada? Y quizás, tus cosquillas, el sabor de tu sexo en mi boca. Ven, ya cura mis nostalgias, es tan bello saber que usted existe. Mi niña en la mañana de mi vida, un cantar de ranitas, coronada de estrella. Mi respirar, más trago de mi pensamiento, en la selva de tu aroma soy. Cristalina, cristalina, cristalina laguna. Veo en tus ojos, veo en tus ojos, y son tus ojos, la luna. Son tus ojos, la luna. Son tus ojos, la luna. El que falleció ya hace unos años, y el cual escuchamos la letra, parte de diferentes tópicos y circunstancias que vieron. Bueno, usted puede buscarlo a él en las plataformas digitales, de igual manera en YouTube. Él tiene muchas actividades muy loables, en las cuales también trata de incentivar y ayudar a los jóvenes. No solo en la música, sino también en aspectos de su desarrollo. Y esto es algo muy bonito, y esto es algo también esencial, como ya nos contaba él, el poder aportar un granito de arena. En este caso es de la música, pero también con otras acciones. Mi estimado Dende, ¿qué se avecina con este video? Parte de las acciones, qué bueno que mencionó eso. He trabajado, ¿verdad? Tal vez no... He trabajado en las escuelas. El proyecto se llama The Dreams Machine, La Máquina de los Sueños. Bueno, yo hablo inglés, ¿verdad? Y lo que hago es enseñar inglés. Me lo prefiero más que un call center, la verdad. Entonces, me gusta usar los títeres, la música, las artes, como Art Attack, esos programas. A mí me encanta dibujar, me encantan las artes plásticas también. Son mi escape porque desde niño son las cosas que me... Soy yo. Cuando estoy en una biblioteca leyendo sobre Simba del Marino, soy yo. Cuando estoy haciendo una canción, soy yo. Cuando estoy dibujando en el silencio, soy yo. Entonces, yo busco más eso que me hace feliz que hacer algo que no soy. En la industria, la verdad, no he encontrado un lugar donde yo pueda pertenecer. Pero ahí viene este video, entonces, que también va a ser parte esencial de lo que es tu carrera. ¿Para cuándo va a estar ya listo? Este video es sobre las drogas y el alcohol, los abusos de la droga y el alcohol. Se llama Gigantes de Papel y estamos produciéndolo ahorita. Mi amigo Frank, pues, este... Va a... Pretendo tirarlo en todas las TV que me permitan, en todas las plataformas. Les voy a agradecer a Canal 12. Si acaso, el video está muy, muy, muy bueno. Está trabajando. La canción es bastante fuerte. Y tiene que ver con amigos míos que han perecido, ¿verdad? Por el suicidio debido a esto de las drogas y el alcohol. Algunos amigos me dicen, me están demonizando a las drogas y el alcohol. Pero es que, ¿de qué otra forma? ¿Y de qué otra forma querés que lo...? Pero es que el que sabe usarlo, dicen, no, pero igual así es un arma de dos filos. Entonces, sí, siempre hay destrucción cuando es por los abusos de esta... De esta sustancia y también esta situación que se da, lamentablemente, por querer ocultar o tapar algo que está afectando a los jóvenes. Y te felicito por ello porque sabemos que haces un trabajo excepcional. Te esperamos próximamente con el video para que nos vamos a presentar. Y de igual manera con este proyecto también que tenés de inglés para los niños. También te esperamos para que hablemos de ello porque es algo muy bonito. Te agradecemos por habernos acompañado. Y en la plataforma digital... No, gracias a usted. La plataforma me encuentra como Duende Cigarra. Mi nombre es Néstor, Néstor Aguirre. En cualquier Facebook siempre está como Duende Cigarra. Si no, pues, como Néstor Marcos Aguirre, que es mi nombre. Contrataciones, de igual manera, el número que aparece en pantalla. Exacto. Yo canto todo. Canto en inglés, canto en portugués, canto en italiano y en español. Entonces, me encanta, pues, este... Tremendo. Sí. Un talento inigualable y con esa característica y, sobre todo, con esa parte muy esencial de la creatividad dentro de cualquier manifestación del arte, es el invitado que teníamos en este momento como Duende Cigarra, Néstor Aguirre, el cual nos acompañaba esta mañana. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Bueno. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.